De vuelta por Mexiquito, qué lindo, nublado, qué nublada la ciudad en estos días, pero muy caliente en comparación a los climas en los que estamos. Entonces, rico, muy rico estar de vuelta por México. Pues quiero hablar de un tema que la verdad ni me incumbe, nadie me pidió mi opinión, me va a traer polémica innecesaria. Es un error, yo lo sé, pero me encontré con esta noticia de que a Kimberly Loaiza le dieron un récord Guinness por tener el canal en español con más seguidores en el mundo. Cosa que está muy cool, está muy buena, pero que no es verdad. Entonces, quiero hablar de esto. Ojo, quiero aclarar que todo esto que voy a decir no es para nada en contra de Kimberly Loaiza. Yo a Kim la aprecio, la admiro, la respeto como creadora, ha logrado cosas increíbles. Ese no es el tema, ¿ok? Esto es más bien como contra la organización Récord Guinness, que en qué momento accedieron a, bueno, dieron este premio. Ahí les va por qué, ¿ok? Ahí les va, vamos a leerlo literalmente. Si leemos lo que dice el premio de Kim, dice Récord Guinness Mundial por tener el canal de habla hispana con más seguidores en el mundo con 42.9 millones de suscriptores. Pero, pero, hola soy Germán, tiene 43.6. Fernanfloo tiene 46.7, ¿ok? 46.7 millones de suscriptores. Badabun, que a mucha gente le caga, no le cae bien, pero como sea, tiene 47.2. Badabun tiene un chingo de más suscriptores, ¿ok? Tan solo esos tres canales de habla hispana, ¿ok? En español completamente tienen más suscriptores. Y ahí mismo dice, así como datos confirmados por Guinness World Record. Y uno dice, güey, o sea, ¿en qué momento no pudieron confirmar eso? Se supone que Guinness es como la organización con mayor prestigio de récords mundiales, así, de todas, ¿no? Históricamente y, o sea, basta una búsqueda de Google, una búsqueda de YouTube para darte cuenta de que no es así, de que hay por lo menos tres canales con más suscriptores, ¿ok? Y ya de hace muchos años, ¿ok? Ya estos canales son de hace varios años que tienen mucho más seguidores. Pero no sé, si me está faltando un dato o algo, por favor, denmelo. Y ustedes, ¿qué opinan de esto? Oigan, y repito, esto no es nada en contra de Kim, ¿eh? Al revés, yo a Kim la aprecio mucho. Es más bien en contra de Guinness World Record, que pues está dando récords que no son verdad, ¿no? Es lo que es, no es verdad ese récord. No dudo que algún día vaya a ser el canal más grande y todo, pero hoy por hoy no es verdad y no sé por qué no verificaron bien su información.